Hola, durante todos estos días se ha estado hablando de cuáles fueron los compromisos que asumió el alcalde con las primeras líneas que hay en la ciudad, después del que él ha denominado el estallido social. Aquí en Tuarco hemos dado espacio para que el alcalde, sus funcionarios y las autoridades hablen, pero nuestra responsabilidad como periodistas es ver las dos partes de la moneda. No somos ni de un lado ni del otro, somos periodistas y por eso hoy hemos querido llegar hasta aquí, hasta Puerto Madera, hablar con voceros de la llamada primera línea para que nos digan cuáles fueron esos compromisos que se hablan en Cali que tuvo el alcalde con las primeras líneas de la ciudad. Cristian, ¿cuáles fueron esos compromisos? Los compromisos fue un plan de emergencia o un plan de vida, del cual se tiene, eso es, ¿cómo te explico? O sea, nos prometieron que nos iban a ayudar en empleabilidad, en seguridad alimentaria y la verdad nos han cumplido muy poco, nos han cumplido muy poco. Bueno, vamos por pasos. Primero, empleabilidad. Dicen que el alcalde les quería entregar a ustedes algunas zonas, ¿eso es cierto? No, eso no es cierto. Zonas no, territoriales no. Bueno, pero sí nos prometieron que íbamos a tener una empleabilidad con los jóvenes, el cual se nos ha dificultado porque por parte de la alcaldía fue, contratamos a los jóvenes, los jóvenes pagan sus seguros y sus prestaciones y los jóvenes se endeudaron para sacar este seguro y llevan un mes sin ser contratados. Ahorita se va a cumplir el otro mes y ya no hay plata como pagar eso y no están contratados, o sea, no se ha cumplido el trabajo todavía. ¿Y qué tipo de trabajo les ofrecieron o les prometieron? Pues también nos ofrecieron ayudar en las obras de Metro Cali, o sea, trabajos como gestores de paz y culturales. Pero pues no, a unos sí les ha salido, pero a otros no. O sea, no está, totalmente no. Se hablaba de crear guardas cívicos, o sea, ¿ustedes hablaron sobre eso? Sí, pero el curso, nos hicieron ir a tomar el curso y resultó que nos estaban cobrando un poco de plata, entonces no... ¿Curso de qué era? El curso de tránsito. ¿Y quién se los dictaba? ¿Guardas de tránsito? ¿Quién se los dictaba? Sí, eso es lo mismo... ¿Quieres hablar? No, bueno. Hable, de pernaña. Por eso nos vino acá un mismo guarda de ellos y nos lo ofreció y nos mandó para un sitio que están haciendo un convenio con el SENA. Cuando llegamos allá, pues llegamos a un grupo de 10 personas, cuando llegamos nos pidieron papelería. No están pidiendo papelería que ni siquiera algunos de los muchachos no tenían, un bachiller. Cuando el guarda acá nos dijo que no necesitaban nada de eso, que simplemente iban a trabajar como un regulador. Nos iban a dar un papel durante un año, duraba el curso. Pero pues estaban pidiendo mucha plata por eso. ¿Cuánto les pedían? Primero nos están pidiendo 100 mil pesos. Y ahí para allá los exámenes y todo eso. ¿Y cuánto se iban a ganar supuestamente en ese trabajo? No, no, eso era más que todo no por ganar, sino para que nos dejaran trabajar en los puntos, que para poder hacer el trabajo de regulador ahí hay que tener ese documento. ¿Pero quién les paga? ¿Quién les iba a pagar? Uno tiene que antes que pagar para poder que le den ese papel y así no es, porque ellos nos dieron que eso era todo gratuito. Pero la pregunta, si quedan ustedes como reguladores, ¿les va a pagar el Estado o es que la gente les dé...? No, no, la misma comunidad. O sea, el tema es, el papel lo necesitamos para podernos hacernos otro en ese punto, como un guarda de tránsito, digámoslo así. Pero ya lo que nos da la moneda es la misma comunidad, no más. ¿Y ese fue el compromiso? Ese fue el compromiso, pero pues cuando llegamos allá, como les digo, eso, estaban pidiendo plata, que duraba un año, papeles que algunos pelados no obtenían, bachiller, que leoneta militar. Cristian, hablemos de ese punto en específico. Hay varios sitios en la ciudad, aquí en la autopista, también en la calle Quinta por Meléndez, varios sitios donde existen personas que, del grupo de ustedes, que están siendo reguladores y no hay guardas de tránsito. ¿Por qué lo están haciendo? Empezando por la empleabilidad, no tenemos cómo sostenernos. Nosotros tenemos hijos, somos cabeza de hogar y necesitamos sustento. El paro nos dio, nos dio tres meses en paro que fueron muy duros y no tuvimos la sostenibilidad. Llevamos más tiempo todavía y no hemos podido conseguir trabajos. Entonces, nos obliga ahora a estar trabajando como regulador de tránsito, sin tener el papel que nos dan la certificación de que sí podemos trabajar, porque ellos impiden ese proceso por no tener ese papel. Pero, por ejemplo, ayer no permitieron que estén los guardas de tránsito en Meléndez, y hoy el alcalde dice que son grupos que no hacen parte de ustedes. No, sí, de pronto no se permitió el trabajo por la necesidad, porque la verdad nos obliga a la necesidad a tener que estar en los semáforos, y si ellos nos impiden el trabajo, pues ahí está el choque, pero es por la necesidad. Aquí estamos en un sitio donde están los guardas de tránsito. Aquí, por ejemplo, en Puerto Madera, ¿qué está pasando? O sea, llegamos a un acuerdo donde ellos los dejamos trabajar, y pues ellos nos dejan también apoyarlos sin necesidad de tener la documentación y poder regular el, como se ve el compañero allá al fondo, poder regular, a eso de tener el auxilio de la moneda. ¿Les parece eso legítimo o eso hace parte del acuerdo con el alcalde? No, eso no hace parte del acuerdo con el alcalde, pero pues a nosotros la necesidad nos obliga, la verdad. ¿Cuál podría ser la solución? La solución es que los cursos los dieran gratis o que la alcaldía nos dé ese trabajo a nosotros contratados legalmente como reguladores de tránsito y no tener que estar en choque con ellos y que nos paguen los sueldos ellos. ¿De todo lo que les prometió la administración del alcalde, todo se ha cumplido? No, no se ha cumplido todo. ¿Cómo que no? Empezamos con un plan de seguridad alimentaria donde nos entregaban 500 mercados para darle la comunidad afectada y de los 500 mercados empezó con una dosis, fueron 250, que fueron unos mercados buenos, se pueden decir. Y ya para el segundo, para la segunda dosis, de los 250, fue muy bajo el suministro que nos dieron, se llama quisquequía alimentario, donde es muy poquito la comida que de verdad que se dio. Eso no llena, puede ser una nevera, una alacena, un hogar, nada. Es muy poco la alimentación. ¿Fueron dos momentos y ya desapareció el barrio? Sí, esa ayuda. Ahora resulta que tenemos la olla comunitaria que es para la comunidad. ¿Esa, por ejemplo, es la olla comunitaria que tienen? ¿Hay varias en la ciudad? Sí, tenemos varios puntos en la ciudad. ¿Pero lo está aportando la alcaldía o quién lo está aportando? Eso lo aporta la alcaldía, eso lo aporta la alcaldía, pero resulta que se supone que es un plan de emergencia donde era un tiempo que ellos nos daban estos alimentos, pero resulta que cada 10 días nos lo tienen que dar y resulta que pasan dos días, tres días, y cuando llega la comida hay verduras que ya llegan a punto del daño, pues de que ya no sirve, de mal estado. No solamente la alcaldía, bueno, también hay la empresa privada que los está respaldando, Compromiso Valle. ¿Qué está pasando con el sector privado? No, con Compromiso Valle llevamos muy bien porque ellos nos han ayudado con los trabajos, hay unos que estamos contratados como interruptores de violencia, hay otros muchachos que los tenemos con una participación en el grupo, como participantes forjadores, donde ellos se les da una ayuda monetaria y un psicosocial les ayuda para poder que ellos entren después a las empresas o puedan tener un emprendimiento o trabajar en una empresa. Creo que Compromiso Valle ha tomado como varios sectores donde fue la primera línea y ha sido como padrinos de esos sectores. ¿Se está logrando ese propósito? Sí se está logrando, incluso a nosotros nos ha padrinado mucho, tenemos un personaje que nos está ayudando mucho, el profe nos está ayudando demasiado en eso, nos ha padrinado bastante. Bueno, sobre esta situación, ¿se les han acercado muchos políticos? ¿Se están aprovechando de ustedes? ¿Qué está pasando en ese sector? La verdad, sí, se habla de politiquería, pero nosotros como punto de resistencia a Puerto Madera no hemos querido aceptarlo, de ningún tipo, pero sí se nos acercan ahorita a hacer politiquería con nosotros, pero no. ¿Les han ofrecido dinero? Sí, nos han ofrecido dinero, pero no hemos, la verdad, querido recibir nada. ¿Qué les dice a los políticos que quieren aprovecharse de este espacio? No, que las cosas, nosotros, la lucha, nuestros muertos, nuestras familias, todo el daño que se ha hecho no lo curan así. ¿Cómo se hace para buscar una reconciliación en la ciudad? Hay odios de un lado y del otro, ¿cómo se hace ese acercamiento de reconciliación? El diálogo, el diálogo, tenemos que seguir en la mesa de diálogo, eso es lo que le pido al alcalde, sigamos en la mesa de diálogo y que escuchen más a los jóvenes. ¿Se sienten engañados por el alcalde? No sé, no sé si la alcaldía, pero nos deben de cumplir más, nos tienen muy, yo creo que nos hicieron pañitos de agua tibia. La opinión pública muchas veces es fuerte con ustedes, ¿qué pasa en ese caso? No, se ve que tienen, son muy amarillistas en ese caso, porque la verdad no vienen y nos visitan, sino que hablan desde lejos que sí, estamos bloqueando y eso, pero no ven el propósito de los bloqueos o qué se está haciendo, porque, por ejemplo, cuando se hace un bloqueo en un semáforo, son bloqueos intermitentes y es donde son bloqueos pedagógicos, donde se le informa a la persona qué está pasando con nosotros, hacia dónde vamos, qué estamos apuntando, y volvemos y nos retiramos para que se siga, son bloqueos de 5 minutos, 10 minutos y mucho. ¿La administración hasta cuándo les dio a ustedes plazo para cumplirle con todos esos compromisos? No, se supone que era un plan de emergencia, que era un choque de vía, era rápido lo que iban a solucionar y no, nos tienen compañitos de agua tibia, con unas cosas han tratado de apaciguar todo, pero nosotros no somos bobos. ¿Qué esperan en este proceso? Una cosa fue lo que ha dicho el alcalde del estallido social, todo el paro, por ejemplo, en este sector que fue muy difícil. ¿Qué se espera de aquí en adelante? No, la verdad, ojalá podamos disminuir el consumo de drogas de los muchachos, el robo, porque hay demasiado hurto en Cali, sacar a los muchachos de las bandas delincuenciales, ese es el propósito de nosotros, hay que más estudio, que todo sea más parejo, porque para el distrito de Agua Blanca es muy duro llegar a la universidad y todo. ¿Qué le dice a la gente cuando a usted lo señalan de vándalos? No, el trabajo mío habla por sí solo, yo les dejo que el trabajo hable por nosotros, ellos saben que nosotros hemos hecho una buena labor, la comunidad acá en el barrio, cerca de los barrios que están acá, el punto de resistencia, ellos han entendido el trabajo de nosotros y ha disminuido ese foco que nos dicen vándalos, ha disminuido bastante. ¿Usted representa a qué grupo? Por parte del punto, se llama a Puerto Maeda y nosotros somos participantes a la mesa como URC. ¿Es como la unión de todas las primeras líneas? La unión de resistencia, la unión de resistencia en Cali, es la unión de todas las primeras líneas. ¿Están unidos? Sí, estamos unidos. ¿Se han fragmentado en algún momento? Sí, como todo grupo siempre hay discordia, pero ya se ha fortalecido mucho y vamos a sacar todo eso adelante. ¿Y por qué se ha presentado eso? Por intereses políticos, hay personajes que están llegando con intereses políticos donde nosotros no queremos eso, entonces hemos decidido desistir de eso y se ha... pero nos hemos fortalecido mucho. Hay algo que me llamó la atención, nosotros estamos en este sitio que es Puerto Madera, y ustedes dicen que fue una zona afectada, pero están buscando reconciliación también, ¿cómo lo están haciendo? Tú me estás demostrando cómo esos sitios. Sí, claro, nosotros... o sea, la reconciliación es... porque como nosotros hemos afectado a todo esto, toda esta parte de la comunidad, si tú te pones a ver, son muchos negocios, y al nosotros tener bloqueado y cerrado, hicimos demasiado daño, fueron muchas pérdidas, y pues la entrega de los mercados, los guías alimentarios que nos dieron, se la procuramos a darle a la comunidad, y nosotros, la forma de reconciliarnos ahora es con la olla comunitaria, tratamos de que todos los trabajadores que fueron afectados a raíz del paro, vengan y coman de nuestra olla. ¿Esa olla comunitaria para ustedes tiene un significado? Porque mucha gente no tiene para almorzar ni para cenar, y eso no todo el mundo lo conoce. No, claro, hay gente que no tiene ni para un almuerzo, para nada, un bocado se come en el día, y en la noche no comerá nada, entonces acá puede venir, y nosotros estamos haciendo esta olla al mediodía, y hacemos otra olla rodante en las noches, donde vamos al centro, a visitar al Sucre, a San Juvas, y con la olla llegamos a varias comunidades, a gente que pertenece a la calle, entonces le damos su platico de comida. Muchas gracias, Cristian. Bueno, gracias a ti. Testimonios, aquí en el terreno, de los jóvenes de primera línea, como le digo al principio, queremos escuchar las dos partes, solo ustedes sacan las conclusiones, y les voy a pedir algo especial, si va a comentar, hágalo para construir, no para generar odio, porque estamos llegando a un momento, donde tenemos que encontrar la reconciliación en la ciudad, porque el odio nos está haciendo mucho daño. Soy Wilson Barco, hacemos periodismo ciudadano.